Manuel está muy molesto, pues quiso poner una queja por su servicio de energía y el lugar al que fue no recibía ese tipo de reclamaciones. Para evitar perder más tiempo en ese tipo de situaciones, Manuel podría encontrar una gran aliada, Internet. En este caso, al buscar en Internet, Manuel sabrá qué puntos de atención de la empresa de energía reciben quejas como la suya. Además, podrá ubicar fácilmente estos centros de atención haciendo uso de Google Maps o mapas de Bing. Por otra parte, para poner otro tipo de queja, Manuel podrá acudir a www.superservicios.gov.co, entidad del estado que regula la prestación de servicios públicos en nuestro país. Pero las TIC no solo sirven para ubicar este tipo de servicios. A través de aplicaciones móviles como Foursquare o Ciudad Guru, Manuel podrá hallar fácilmente servicios de alimentación, de salud o financieros, herramientas que nos brindan las TIC y que nos permiten ubicar servicios que necesitamos sin perder tiempo valioso.